Música Ariel Graciani, en su primera etapa de Ecuador, fue ídolo de muchedumbres azules y supo de la admiración y el amor de las tribunas rugientes. Ahora para ese pueblo es intangible. Quedó atrás la locura del bombillo, el estremecimiento, la vuelta en los hombros anónimos, la dulzura de la afonía, el mito enraizado en el pueblo del bombillo, la noche descorchada de magia, todo quedó atrás. Belé es un gran equipo que sirvió mucho para mí. Amigos son los amigos. Amigos, tengo Carlos Juárez y Alfredo Berto. Una película muda le desfila por la mente. Barcelona. Barcelona es un nuevo desafío y espero sacarlo adelante. A la hinchada del Emelec le dice gracias y adiós. Ese gracias que tantas veces le había pronunciado, pero que ahora no le salía porque la garganta de Graziani es un nudo de nostalgias. El cariño del Emelec es lo más lindo que hay para uno, pero siempre uno tiene que reivindicarse con entrega, con goles o por lo menos dejando todo en el campo. En el bombillo ya nunca lo verás como lo vieras. Ariel Graziani estuvo ausente cuatro años del país, pero le sigue doliendo la tierra. La última vez que hizo un gol, soltó la pelota como una lágrima. Mansa, tranquila, sedada, una mancha blanca que se hundió en el arco. En Barcelona los goles de Graziani le abren esperanza a todos. Para Emelec es un olvido doloroso. Ariel Graziani, un personaje sobre 20.